Transparencia y arte de imágenes en la cultura pop. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el Top 10 de videos musicales de Katy Perry. Para esta lista, veremos las creaciones más icónicas de la estrella pop que marcan tendencia, especialmente sus lanzamientos transformativos. Número 10. This is how we do, Prism. Así es como funciona con Katy Perry. Incluso si no aprecias la moda de Vogue en el video, tienes que aplaudir los efectos de tipo Andy Warhol cortesía del director de Nueva Zelanda, Joel Kapali. A veces muy cursi. This is how we do. Capta la sensación de la cultura pop retro mientras destaca una de las estrellas más exitosas. De algún modo funciona. Tampoco puedes equivocarte con Katy y su pose de Lolita agarrando sandías. Más o menos es lo suyo. Número 9. Wide Awake. Teenage Dream. The Complete Confection. Desde chica soñadora de California a una exploración gótica de sueños, dirigida por Lance Drake, este cuento de hadas visual nos muestra a Perry explorando universos paralelos, desde una sala de psiquiatría a una cita con el príncipe azul. Falling from cloud night. Inicialmente, parecía que Katy iba a lo oscuro. Sin embargo, al final nos da una variedad de imágenes coloridas, estimulantes a un nivel práctico, pero también a un nivel intelectual. Wide Awake. Muestra que siempre hay una luz al final del túnel, sin importar lo oscuro del viaje. Número 8. I Kissed a Girl, One of the Boys. Con el director polaco-australiano Kinga Bursa guiando la acción, este video definitivamente realce esas curvas evidentes en un momento en que el jugueteo entre dos chicas seguía siendo un tabú. Quizás por eso Katy nunca se mostró a la altura del título, pero como cualquier buen video que alcanza el subconsciente de los espectadores, seguramente te hará imaginar ciertas cosas. Como adivinaste, Katy Perry hizo claramente su entrada con I Kissed a Girl y estaba lista para el éxito. Número 7. E.T. presentando Kanye West, Teenage Dream. Por ahora hemos visto videos curses de Katy Perry, pero aquí hay uno que pide atención, especialmente cuando invitas a un flotante Kanye West para soltar un verso intergaláctico. La canción en sí tiene una vibra muy natural. La directora Flores y Gizmondi salió con algo igualmente dinámico. Queremos decir, wow, mira a Katy y dinos que no es un estilo increíble. Al final, Katy camina hacia la puesta del sol con un extraño desnudo, y solo podemos imaginar qué pasará después. Número 6. Last Friday Night, TGIF, Teenage Dream. Es un hecho que Katy Perry tiene la apariencia de muñeca Barbie, pero de corazón es solo una chica normal. En Last Friday Night, llegó con un estilo nerd como en las películas cómicas de adolescentes de los 80. Si alguna vez has querido ver a Katy hablando de los dioramas del sistema solar mientras usa un tremendo frenillo, esta es la oportunidad. Siempre es lindo verla suelta mostrando su lado más ligero, y es también uno de los videos con los que más nos podemos identificar. ¿Quién no gusta una fiesta con estilo retro? Número 5. Hot and Cold, One of the Boys. Mientras la canción explora los efectos polarizadores del romance, el video la muestra un poco enojada. Comenzando en el altar, el director Alan Ferguson tiene a Katy saltando por las calles, mostrando algo más que su personalidad. Es una forma de hacer una introducción. Hot and Cold mantiene acción en un espacio enérgico, ya sea en el club o en las calles. Es un video un poco loco, seguro, pero su energía frenética y sin duda contagiosa. Número 4. Roar, Prism. Parece que los críticos no disfrutaron de esta producción aparentemente normal, pero ¿sabes quién sí disfrutó? El resto del mundo. Considerando que es uno de los videos más populares de YouTube de todos los tiempos, claro, un poco gurzi. Pero Roar ejemplifica cómo una estrella como Katy podría conectarse a sus fans con imágenes y un gran gancho pegajoso. Tiene un poco para todos y sobre todo Katy misma muestra una presencia natural para un mensaje completamente inspirador. Número 3. Firework, Teenage Dream. Con el notable director Dave Myers detrás de cámaras Katy Perry tenía el tipo adecuado en la mira para reforzar el contenido de la letra de su gran éxito internacional en este explosivo video. Lo que es único en Firework es la paleta de colores con Katy usada en la oscuridad, pero una vez que los cohetes se encienden en su pecho, sabes que es hora de la fiesta. Como era de esperar, Firework ganó como video del año del 2011 en MTV y los fanáticos sin duda apreciaron un enfoque más urbano en lugar de los clásicos videos. Número 2. California Girls, Teenage Dream. Bienvenido a Candifornia. Tienes una vibra clásica en California Girls. Colores brillantes, ojos bien abiertos en las cámaras e incluso algo de Snoop Dogg para nosotros. Claro, la señorita Perry también aparece desnuda con peluca púrpura. No podemos decir que le falta su atractivo sexual. Con un título como California Girls, Katy captura lo que muchos se imaginan de la costa oeste y muestra el florecimiento de su marca. El video se alinea con la estética que los fanáticos aman. Antes del primer lugar, algunas menciones honoríficas. In another life, I would make you stand. So I don't have to say you were the one that got around. Because when I'm with him, I am thinking of you, thinking of you, what you would do if I what you told me. Shut up and put your money where your mouth is. That's what you get for waking up in Vegas. Get up and shake the glitter of your clothes now. That's what you get for waking up in Vegas. You're so gay and you don't even like boys. No, you don't even like, no, you don't even like, no, you don't even love. Make me feel like I'm living a teenage dream. The way you turn me on. I can't sleep. Let's run away and don't ever look back. Don't ever look back. Now look at me. This is the part of me that you're never gonna ever take away from me. No, this is the part of me that you're never gonna ever take away from me. Katy Perry, Juicy J. Número 1, Dark Horse, presentando Juicy J, Prism. And you, you were, you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. Una combinación perfecta de estilo, sensación e influencia de la vieja escuela. Este video es el ejemplo de lo mejor de Katy Perry, dirigido por el hombre detrás de California Girls, Matthew Collin. La parte egipcia emana una vibra natural de sensualidad y la producción lentamente entrega el mensaje estilista, visual y musical. Claro, Katy Perry enlistó a Juicy J como invitado especial. Una brillante movida para atraer a los fanáticos a otro éxito. ¿Entonces estás de acuerdo con la lista? ¿Cuál es tu video favorito de Katy Perry? Para más Top 10 publicados a diario, suscríbete a WatchMojo Español. ¿Cuál es tu video?